Org, análisis, curiosidades y teorías. Antes que nada, quiero destacar que cada una de las cosas que salgan en este episodio, serán significativas para la serie en un futuro, por lo que es importante prestarle atención y analizar a cada cosa que se vea o suceda, sin más por aclarar, empecemos. Este capítulo fue estrenado en la aplicación para móviles oficial de Cartoon Network una semana antes que su estreno oficial en la televisión. En la carta de título vemos a nuestros héroes y a algunas referencias de lo que se verá en el capítulo tal como la espada y los dientes, etc. Nuestros héroes aún siguen en el barco con el que partieron de la isla fundadora, aunque se desconoce cómo fue que esquivaron todas las trampas. Es increíble que a Finn y Jake le sigan gustando las bananas después de aquella visita a Nocheosfera. En el sueño de Jake, vuelve a aparecer toda la familia perruna, de los cuales, a Joshua y Margaret no se les ve desde el capítulo de Islas, White Peel, el dragón feliz. A Germain no se le ve desde el capítulo con su mismo nombre, Germain. Se vuelve a ver la cueva a la que fueron Finn y Arcoiris para rescatar a Jake del demonio Kiot. Muchos relacionan la forma en la que se reíron Jake, Joshua y Germain, con la forma en la que se ríe Mr. Api de la serie Mr. Men. Se vuelve a ver el mismo lugar donde Joshua y Margaret guardaban sus armas, solo que las armas son reemplazadas con lienzos vacíos. Es la segunda vez que vemos que los sueños de Germain y Jake se cruzan, muchos dicen que sueñan al mismo tiempo y por eso de vez en cuando sucede esto. Germain nos revela que se ha interesado en el arte representativo, y que se ha metido en la pintura de paisajes. En el sueño de Finn, este tiene sus dos brazos, será que en el fondo extraña su brazo derecho. Entre las nubes que se ven en el sueño de Finn podemos destacar a su madre humana, Minerva, a la espada Finn y Jake, al cual por dentro se le ve al dios de las fiestas, tres bananas raras, y la aparición del caracol. Se nos revela que Vimo tiene un modo de sueño. Vuelve a aparecer Cimo, por cierto, es la primera vez que tiene diálogo en toda la serie. Los Cimos disfrazados de Finn y Jake, tienen las voces de los originales pero robóticas. El símbolo que dibuja Joshua en el piso, es el símbolo que usan los elementales para contactarse con el antepasado más representativo de cada uno. La sombra que vemos en el sueño de Jake, puede ser la del orbe que vimos anteriormente acercándose más, y sobre esas pisadas hablaremos más adelante. Aquí viene algo muy importante, como vimos, el césped estuvo a punto de apoderarse de Finn, pero cuando Bonnie habló, este se retuvo, esto puede significar dos cosas, o Bonnie es la única capaz de acabar con la maldición, o que es la única capaz de retenerla, ya que como vimos, el césped se iba a apoderar de Finn cuando este se alteró por no poder volar, sin embargo la voz de Bonnie pudo haberlo calmado y por eso el césped se retuvo, pero más adelante cuando Finn nota que no puede ayudar a Bonnie, el pasto inmediatamente lo consume. Otra cosa extraña, es el chicle en el césped, este parece tener forma de venas, aunque otros dicen que son raíces, en fin, esto es una referencia a lo que sucederá en Elements con el elemento de dulce. Otra señal, es ver a la dulce princesa sin dientes, quizás signifique que pronto tendrá que ir a dentista, o que se trata de su muerte, yo más bien pienso que se trata de una deformación que sufrirá pero eso ya lo veremos en el pre-análisis a Elements. Esto que sucede entre Vimo y Eimo, me hace pensar que quizás Eimo estaba destinado a ser un Vimo o que Vimo estaba destinado a ser un Eimo, podemos ver que al ser los dos directores, es una referencia a que los dos tienen la misma importancia, sin embargo Eimo quiere ser como Vimo. Ahora se vendrá una de las partes más difíciles de explicar, pero Har lo que pueda. En esta escena podemos ver una bola blanca seguida de unas líneas, y gracias al capítulo recuerdo de un recuerdo. Podemos darnos una idea de que esto se trata de un recuerdo, en esta parte el recuerdo comienza a manifestarse, todo comienza con Jake y Jermaine enterrando a Joshua, como sabemos, Joshua fue enterrado detrás de un lugar, sin embargo desconocemos ese lugar, pero gracias a este sueño nos podemos dar una idea. Aquí empieza lo más confuso y difícil de resolver, vemos a Margaret batiendo gusanos, escena siguiente la vemos con dos rosas de fondo, después escuchamos decir a Jake que todo es muy simbólico pero cómodo, como si se sintiera en casa, para lo que procede, Margaret agarra forma de vampiro y muerde a Jake para acto siguiente convertirse en la luna, por si no la recuerdas, fue una de los enemigos de Marceline en Stix, ahora, necesito que presten mucha atención para poder entender lo que diré a continuación, después de pensar y analizar mucho lo sucedido, parece ser que a partir de que vemos a Jake en los brazos de Margaret, esto ya no se trata de Jake, sino de recuerdos de su anteencarnación, mejor conocida como la criatura venenosa, bien, no sabemos la antiguedad de esta criatura, pero es muy seguro que viene desde la era de los vampiros, les explicaré un poco lo que en mi opinión está pasando, bien la que se convirtió en vampira no es Margaret, sino la madre de la criatura venenosa, en su subconsciente el recuerda a su madre convertirse en vampira y siendo mordida por ella, solo que como su actual encarnación ve a Margaret como la figura materna más cercana que recuerda, el recuerdo de su madre se manifiesta como Margaret, lo mismo para su padre, la figura paterna más cercana que recuerda es Joshua, por lo tanto el recuerdo de su padre se manifiesta como Joshua, y con esto no quiero decir que la luna necesariamente sea su madre, puede que si pero me inclino más por decir que la luna fue la responsable de convertir a su madre en vampiro, es decir, ella la mordió, y esas rosas y gusanos que vimos en la aparición de Margaret, en realidad son recuerdos vagos que Jake tiene sobre la madre de la criatura venenosa, puede que los gusanos era el alimento de su especie, y como muchos sabemos, las rosas son el objeto representativo de las vampiras, ahora lo que se viene no es tan difícil de explicar, cuando la criatura venenosa manifestado como Jake va en ayuda de sus padres manifestados como Joshua y Margaret, estos sonríen, a lo que acto siguiente, vemos a nadie más y nadie menos que a la criatura venenosa presenciar estos eventos a través de una ventana, y aunque no tiene diálogos ni expresiones, la forma en la que se quedó viendo lo sucedido, me hace creer aún más mi teoría sobre esto, y para hacer más obvia su parte vampirá, al lado de él aparecen unas alas de murciélago, si no entendiste muy bien esta parte del vídeo, te recomiendo que la vuelvas a ver hasta que la entiendas, sé que es confuso pero no imposible de entender. Y sobre las pisadas, es muy probable que cuando la luna mordió a la madre de la criatura venenosa, la luna no venía sola, sino acompañada de la emperatriz, la cual durante los hechos se hizo invisible, y si todo fuera así, esto quiere decir que la antiguedad de la criatura venosa, inicia desde la era de los vampiros antes de que Marceline acabara con todos. Y si todo lo anterior fuera correcto y estos recuerdos se encuentran en el subconsciente de Jake, eso explicaría su terror a los vampiros, el cual se hizo más presente en el capítulo, desalojo. Sigamos con las curiosidades. Finn parece escupir el diente que Bonnie acaba de perder en la escena anterior. Se empiezan a ver más mensajes subliminales para lo que se vendrá en el futuro de la serie, esta vez se trata de la miniserie, Elements. En esta parte hubo varias cosas que atraparon mi atención, entre ellas están, esa figura verde que me recuerda a Rey Busano, ese brazo, la espada que se ve en la carta de título, el mono de nieve asomándose, las ramas que parecen ser de unos de los árboles del dulce reino, y ese letrero que siento que he visito antes pero no recuerdo en donde, como dije, toda cosa se que haga presente en este capítulo debe tener mucha importancia ya que todo esto parece tratarse de visiones, sin embargo esto fue lo único que logró atrapar mi atención. Después de tanto tiempo, el leech vuelve a tener un cameo, y por lo que entiendo en esta parte, el leech tratará de obtener el control de Jake y Finn, pero como vemos, solo lo logra con Jake, pero al ver a Finn con eso puesto, me lleva a pensar que el leech solo ve a Finn y Jake como sus marionetas, alguien con los que está jugando para un propósito, pero como vemos, Finn no será su marioneta tan fácilmente, en fin, tengan en cuenta que se ha confirmado que el leech resurgirá en algún punto de lo que queda en la serie, solo queda ver que nos depara. Cuando nuestros héroes caen, por muy poco tiempo se ve a la luna con algo rojo en ella, unos dicen que se trata de Gol, otros que se trata de una futura vida ahí, aún así, quiero dar mi opinión sobre esto, y es que yo pienso que esta luna, es otra referencia a la luna la vampirá y esa cosa roja realmente no tiene mucha importancia, por cierto, este detalle lo noto mi gran amigo, es Mega 11. Durante la caída, se nos dio un vistazo a los cuatro elementos. En esta escena todo sucede muy rápido, así que analizaremos lo que pasa con calma, el primer detalle importante, son esas puertas, las cuales quizá representen todos los caminos a las probabilidades de lo que pueda suceder, contadas son seis puertas. Segundo detalle importante, cangrejos acosando a nuestros héroes, quizás esto es algo que vaya a suceder en un capítulo futuro, o bien haga referencia a lo visto en el capítulo, Isla Misteriosa. Tercer detalle importante, a diferencia de las veces anteriores, esta vez solo Finn lleva una corona puesta, esto podría decir que en un futuro Finn llegara a ser el rey de algo, ya sea de Wu, o puede que del dulce reino. Cuarto detalle importante, unas manos asfixiando a Jake, para esto tengo una buena explicación, la cual verán en uno de mis próximos vídeos llamado, la muerte de Jake, el cual será perteneciente a la semana de vídeos. Quinto detalle importante, fueron seis la puertas que se vieron anteriormente, y seis fueron las cosas raras que le sucedieron a nuestros héroes desde la aparición de las puertas. Cuando las arañas van hacia Vimo, estas parecen caminar sobre el aire. La recompensa que les dio a la princesa pesadilla a nuestros héroes a cambio de las bananas, fue jugo de pesadilla, el cual puede que sirva más adelante en la miniserie. El orbe se convierte en la luna. Finalmente nuestros héroes llegan a casa, y desde ya se ven indicios de Elements, aunque para Vimo todo se ve como en un sueño. Espero les haya gustado el vídeo y que mis teorías hayan sido de ayuda para el entendimiento de este increíble rompecabezas que nos dejó la serie, si te gusto no olvides de dejarme tu like, y si no estás suscrito, que esperas para hacerlo, les estaré informando cada cuando salga un nuevo adelanto de la serie así como lo subtitularé también, no se pueden perder mi pre-análisis a Elements, el cual estará muy bueno, y antes de irme quiero mandar saludos para, Ivonne Bernal, Joel Eduardo Velázquez, Melviz Machado, Fanigo Alexandra, Cristian Norriega, Kevin Isanti, Michael Ferreira, Miguel Gajardo, Alexita Cepeda, y Dr. Manaos, por cierto, Dr. Manaos me ha hecho un fanfic muy gracioso el cual me gustó mucho y me gustaría que le dieran su amor, lo encontrarán al final de este vídeo, y nada, queda de más decir que si quieres ser saludado en mi siguiente vídeo, comenta mi comentario que encontrarás en el fondo de este vídeo, y sin nada más por argumentar, se despide su amigo Heiro Ender.